Desde Frontera.info esta es la información. Un fuerte operativo de seguridad se montó en los alrededores del Aeropuerto Internacional de Tijuana debido a la volcadura de una pifa cargada con combustible en la gasolinera ubicada junto al puerto aéreo. Personal de la Dirección de Bomberos de Tijuana, de la Policía Municipal y de la Policía Federal resguardaron la zona y realizaron obras de prevención. Sobre el estacionamiento de la gasolinera que fue evacuada de inmediato se encuentra recosada la pipa de Pemex cargada con turbosina, el combustible utilizado por los aviones. Al parecer se trata del segundo de dos remolques que eran llevados por el tracto camión de la paraestatal que realiza movimientos para descargar el combustible. Con información e imágenes del periódico Frontera, para frontera.info ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.